¿Dónde están? ¿Cuáles van las... ¡Ságanlo pa' acá para este rato! ¡Muy bien! ¡Ságanlo pa' acá para este rato! Era un rostro lombo del cigarrón Un poco tiempo le pegaba la cor La pegas rocha mi boca, mi gozón Piense a que creas que soy en el barrio Saca la gallo, saca la piedra, la semilla y el arroz Que amarilla fresca, saca donde vamos al océano Bailó, si no quiero hablar, que es la hipotrizia Deja que como te relaje, despacio viajes otro viaje No toca hacer una nada, llegar a ese viaje de tu cocaza Tanto la rola que un cigarro, deja que todos se vayan quedando Te llevaré más el venta al mando, y van batando rola propia Vamos fumando Saca la gallo, saca la piedra, la semilla y el arroz Que amarilla fresca, saca la gallo, saca la piedra, la semilla y el arroz Se lo que nos da, que es la de la piedra, la semilla y el arroz ¡Como dice amor! ¡Como dice amor! ¡Como dice amor!